Vení, 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 que tengo algo muy interesante para contarte. A vos estamos en la sucursal de Duarte Quirós de CUP, Tienda de Mascotas, y Franco nos quiere contar que sale ya, ahora, al aire, digamos, a la vida, la página web de CUP. Exactamente, Juan, queremos contarles a todos, que está ya colgada en internet, la página de CUP, que es www.cup-tiendademascotas.com Ahí vas a poder comprar los mejores productos para tu perro, a los mejores precios, con todos los medios de pagos. Tiene tantas cosas positivas, porque lo manejas desde el celular, desde tu casa, te olvidaste, entonces lo haces en el momento, realmente está buenísimo, una evolución muy grande. Exactamente, Juan, aparte, como te decía, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, efectivo, te dan un rapid pago, un pago fácil, y en 24 o 48 horas estamos en tu casa, sin ningún costo le da envío, en toda la ciudad de Córdoba y toda la ciudad de Carlos Paz. No, te lo puedo creer, o sea, que también encima te hacen servicio a domicilio, que vos no tenés que salir de tu casa, y te enterás también de las promos. Te enterás de todo. Ahora tenemos productos seleccionados, unos precios increíbles, Juan. Hay que entrar y ver los precios. Bien, bien, www.cup-tiendademascotas.com Bueno, se viene un nuevo local, tengo entendido también, cómo viene la franquicia, ¿eh? Sí, Juan, estamos ofreciendo, queremos aprovechar, ofrecerle a todos nuestros amigos, a nuestros clientes, a los que nos están viendo, el formato de franquicia de CUP Tiende Mascotas. Es un formato que funciona, es un formato simple, está muy estudiado, muy trabajado, le queremos ofrecer y darte la oportunidad de que tengas... Tu negocio. Exactamente, y aparte de pertenecer a la gran familia, este gran equipo que es CUP Tiende Mascotas, Juan. Me encanta, me encanta. Se viene el nuevo local, ¿dónde vamos? Vamos por Granadero, en Barrio Alto Verde. Claro. En los días a medio de diciembre, más o menos, va a estar lista la franquicia. Lo vamos a contar con un bombo de platillo cuando se hace la inauguración y... Los vamos a invitar, así vemos cómo quedó el nuevo local, invitar a toda la gente que se llegue y bueno, queremos brindarles los mejores precios, la mejor atención como siempre, Juan. Bueno, vamos a cerrar esta nota porque hoy, domingo, te quedan unas horas nada más para participar, si no lo has hecho aún, del concurso que lanzamos juntos, Amores Perros con CUP. Premios, rápido. Una bolsita de 15 kilos de Proplan y unas correas extensibles tremendas, tremendas. ¿Qué estás esperando? Instagram, ya mismo entra, fíjate en el Instagram de Amores Perros o en el Instagram de CUP, 3, 4 pasos muy simples y mañana lunes te estamos diciendo quién fue el ganador. Vení a conocer CUP, tienda de mascotas, veterinaria, peluquería canina, acuarios, roedores, los mejores descuentos en alimentos y accesorios. Visítanos en nuestras direcciones o pedí tu delivery en toda Córdoba.